¿Libra? Para ello ordenen su casa tanto interna como físicamente y hagan cosas prácticas en el área doméstica, dedíquense a cambiar cosas que en la casa ya están caducas y oigan el consejo de personas mayores o de más experiencia, bien, en especial si son mujeres y busquen seguridad en su pasado y en lo que es correcto en su vida. Eso es sencillamente un aspecto muy favorecedor en este momento. Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago, si usted me deja entrar a su mundo, si quiere que tengamos una cita personal, podría ser o por Skype o cuando se pueda personalmente, lo único que tiene que hacer es entrar a mi página, mauriciopuerta.tv Y escorpión pues tiene que recurrir a todo su ingenio propio de escorpión para tener buenas relaciones públicas y así no entrar en conflictos. Primero, con intereses creados y sabiendo qué partes propias no le agradan, llevándolas a la luz para despedirse de ellas, pero también escorpiones, con sus tenazas, tienen que cortar con alguna indigestión emocional que puedan tener en esta semana. Porque las emociones son otro tipo de alimento especial. No se ahoguen, ustedes son agua, respiren hondo y salgan de sus traumas, no enfrentándolos, no, no los enfrenten, sino dejándolos atrás, sin darles valor sobre usted mismo. Y de paso, cuiden su vitalidad, así como la de sus hijos, si los tienen, y las mujeres en su hogar, si es que tienen, pues ustedes sabrán de qué estoy hablando, para realizar aquello con lo cual se sientan atraídos en estos temas. O sea, acérquense más a la familia, salgan de viaje con ellos, o amplíen sus círculos allegados, en la medida en que esta pandemia lo permita, obviamente, ¿no? Porque es una época de mejorar su comportamiento en el hogar, sin gastar más de lo necesario económicamente, ¿bien? O sea, tampoco es que haya como para irse a darle la vuelta al mundo, pero escorpiones, que su constancia y perseverancia sean sus aliados en esta semana. Bien, ya sigo con el programa.